Les digo que nunca pude haber matado a Burns No vuelva a hacer eso Yo no pude disparar un arma Revise mi expediente médico Verá que tengo artritis Invalidante en mis dedos índices Mírenlos Fueron los invasores del espacio en el 77 Ah, la adicción a los videojuegos ¿Videojuegos? ¿Qué es lo que se ha hecho?